Y se me ha copiado, el cielo de mi sueño, pero se ha elegido, cada uno es que yo en el ser dueño. Quiero morirse, cuídeme, así quiero, mi amor te adoré, mi vida es de los huevos. Y se me ha copiado, el cielo de mi sueño, pero se ha elegido, cada uno es que yo en el ser dueño. Quiero morirse, cuídeme, así quiero, mi amor te adoré, mi vida es de los huevos. Quiero morirse, cuídeme, así quiero, mi amor te adoré, mi vida es de los huevos. Quiero morirse, cuídeme, así quiero, mi amor te adoré, mi vida es de los huevos. Quiero morirse, cuídeme, así quiero, mi amor te adoré, mi vida es de los huevos. Quiero morirse, cuídeme, así quiero, mi amor te adoré, mi amor te adoré, mi amor te adoré. Quiero morirse, cuídeme, así quiero, mi amor te adoré, mi amor te adoré. Quiero morirse, cuídeme, así quiero, mi amor te adoré. Quiero morirse, cuídeme, así quiero, mi amor te adoré. Quiero morirse, cuídeme, así quiero, mi amor te adoré. Quiero morirse, cuídeme, así quiero, mi amor te adoré. Quiero morirse, cuídeme, así quiero, mi amor te adoré. TENÍA Quiero morir, cuídeme, así quiero, me adoré. Chico, cuídeme, así quiero, cuídeme, así quiero. Cuídeme, cómo morirse, cuídeme, así fu, cuídeme. Cuídeme, 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 cuídeme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!